La historia volvió a repetirse en el Benvibre Arena. Igual que la temporada pasada con las cámaras de teledeporte en directo, el Benvibre acabó desarbolando a un conquero que llegaba a la ciudad leonesa con la posibilidad de dejar tocado a su rival directo. A nosotros es un partido fundamental, primero porque la liga la vivimos con 22 vidas cada jornada y cada semana es una vida diferente, ahora mismo estamos en la carrera de sumar. Pero en vez de solucionar el partido de inicio, fue el Benvibre quien sorprendió a su rival. Con una defensa asfixiante y rápidas transiciones, las locales volaban con una rita Montenegro, fundamental para la cohesión del equipo. Salida de presión, tú buscas el bloqueo, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué? Puedes empezar tú de uno, tú de uno. He tenido ahora unos, uno abajo y doces también, y puños. No hay tres, no hay camiseta, no hay cabeza. Tanto fue así que el 18-6 inicial acabaría marcando el desarrollo del partido. Conquero buscaba opciones interiores con Cindy Lima y Amaya Gastaminta como referente. Pero los tapones de Ténet destrozaron las posibilidades de remontada visitante para delirio del alcalde de Benvibre. Ha habido una renovación importante del equipo y se ha hecho un equipo muy compensado. Y yo creo que con este equipo, y aquí lo podemos ver, la primera parte tan estupenda que hemos hecho, este año vamos a estar seguro en la mitad de la tabla y no luchando por el descenso como en temporadas anteriores. Tras el paso por vestuario se repitió la historia del primer cuarto. La defensa local manietaba al Conquero y la eclosión de Rosso Bats con 17 puntos y tres triples, cerró el partido por la vía rápida. La jugadora catalana fue clave en la victoria fundamental para el Benvibre. Lo importante es ganar después del año pasado, para nosotros es muy importante ganar y en casa. Así que estoy contenta. Chiqui me da mucha confianza, soy feliz jugando y para mí es lo más importante. Así que te digo, un partido más y seguir trabajando.